Bueno gente, ahora le damos el cumpleaños de la tía Ceci. Bueno gente, a nosotros nos han invitado a un cumpleaños, pero está cerquita de mi casa, es de una tía mía. Está cerquita de mi casa y desde hace como dos horas, gente, siento un olorazo a carne tan rico que ya van a ver. Espérame mi amor, ya van a ver, está cerquita, miren, 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 de aquí pueden observar, miren. Ya van a ver, ya van a ver, allá está, miren, allá está el cumpleaños, allá está la fiesta, miren. Entonces, y yo estoy aquí en mi casa, entonces ahorita nos vamos a ir con Ivancito a comer, porque nos vamos a quedar con el olorazo. Y nos han invitado también, y aunque no me hubieran invitado, siempre hubiera ido, porque es mi tía y no puede ser que no vaya a comer. Me inviten o no me inviten, siempre voy a comer, gente, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos ya con Ivancito, no, Ivancito, hasta en carro se quiere ir, miren cómo está cerquita. Miren qué guapo anda ese bicho, ¿ves? Qué guapo anda ese nanito, pechocho. Entonces, como está bastante cerquita, vamos a irlo, miren, ahí va el Ivancito, inventor. Dele, pues váyase. Lléveselo si quiere ir en la moto. Así que, gente, vamos a ir a ver si nos dan comida, gente. Cuando ya estemos allí en el lugar de los hechos, les voy a volver a grabar para que vean, a ver cómo nos va, si nos dan o no nos dan comida. Porque a veces a uno no le dan y a veces si le dan, le va bien, pero a veces le va mal en los cumpleaños. Bueno, gente, ya vamos para el cumpleaños que les dije, ¿verdad? Dónde me han invitado, que conste que sí me han invitado. Pero como yo no encontré regalos, miren lo más fácil, un sobrecito. Pero si lleva algo, no va a pasar que va solo, miren. Le he echado allí alguito, una hojita larga, le eché, pero no le puse el nombre para que no vean claro en mi parte. No, mentira, gente, eso es mentira. Vamos a ir a ver, a ver si nos atienden, si nos dan comida o no nos dan. Si me dan comida, lo doy, y si no me dan, me lo traigo. No, mentira, no, mentira, no, mentira, no, mentira. Para que se vean los dulces. Ahorita, sí. Gracias. Es cumpleaños, que Diosito me la bendiga y me la regalen un millón de años más. ¿Pero sí? Vamos a ver los dulces, con perdido. Buenas tardes. Buenas tardes, la voy a aguardar ahorita. Yo no conté, yo no conté, tenía que ver yo también. Veinte varas también. Ah, va, eso es bello. ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha enojado? ¿Ah? ¿Qué pasó? No, 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 no. Él ya se va, él le quiere a ver el papá. Bueno, vamos a agarrar puesto, tal vez nos da el agua. Ibasito, venite. Eso está, pero... Ibasito. Me voy. Venite, papá, venite. Vamos a ver, señorita. Papá, ya ven, ya ven. Ya salió, ya le regaló. Tenía que venir él, vea. Sí, porque él viene, no, las cosas que nos la dan. Una mesa chiquita, quiero yo mucho. No, en esta. En esta. Bueno, gente, ya cuando nos den comida, si nos dan, les vamos a enseñar. Si no les dan, se los vamos a ver. Allá está el movimiento, miren, miren, miren. Se ve el movimiento, pero a nadie le han dado comidita. Mira, ahí está todo el personaje, solo en sala de espera. Estamos esperando el movimiento. Se ve bueno, porque hay un montón de peroles ahí. Pero estamos a la hora de la espera, gente. La mesita solita. Reventémosla. ¿Cuánto lleva de dinero, Jensi? Oh, my God. Con unos diez que agarre yo me conformo. Le voy a dejar los otros diez a estos muchachos que están aquí, ve todos ellos. No, son mentiras. Con unos dos me conformo. Démosle ya, pues. ¿Y el leñito? Sí, pues. Está chusca, pero se despegó. Sí, se metiste con ellas a bañar. Se le despegaron. Sí, va a creer que se bañó de cuento de sandalias. Y no, ahí se le pega, se le aflojó. Bueno, gente, vamos a reventar la piñata, dicen esta gente. Antes de comer, pues vamos a ir a reventarla. Allá la tienen, miren. Allá está. Y miren que aquí estas piñatas se ponen buenas porque le echan mucho dulce a esta gente. Y ahora hasta dinerito le han echado nombre. Vamos con todo, a ver qué tal. A ver cómo nos va el año. Creo que fue el año pasado que estábamos haciendo un cumpleaños también. Reventamos la piñata de noche, no, hombre. Ni se veían los dólares. Los bichos no les tenían hambre, los dulces no que los puros dólares. Entonces ahorita iba a 20 pesotas. Así que voy a ver si agarran cada uno mis dos pesucos. No, 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 no. ¡Ceci! ¡Ay, no! ¡Lo más chiquito! ¡Cecilia! ¡Lo más chiquito! Quiero ver cómo te ves. José. José está más chiquito. ¡Perdad que yo lo quiero ver todo este chiquito! ¿Cuándo le vas a pegar a la cércola? ¡Ah! ¿La niña quiere? No, tengo cinco. Ven, que le pegue un leñazo. ¿Qué tal? Que le pegue un leñazo. ¿Y este va a ser? No lo vayan a soltar. Que le pegue la cumpriñera. Es que... Es que es un carotazo. Pero hay una vez. Vaya, pero es a un lado. A un lado. A un lado. Venga. Allá, papi. Allá está, papi. Uy, cuidado. Es que hay un leñazo que hay un leñazo. Ténganse la horita para que le pegue la cumpriñera. Pede un poco. Tú lo vas a hacer, un poco. Vamos, espérate. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, cumpriñera! Vale, ya le pongo a la cumpriñata y que no me la pongo. Vamos a responder. A recoger todo. Blum, espérate. Ahí en. Blum, blum. Sí, que perecha. Ahí está. Ahí está. Ahí está la llena. ¡Búro Blanchi! ¡Búro Blanchi! ¡Búro Blanchi! ¡Búro Blanchi! ¡Búro Blanchi! ¡Bárbara! ¡Un aplauso para la cumpriñera! ¡Vaya, hija, hija! Y él le va a seguir, pero... Pero es que este leño la va a dar a la niña. No, no quiere. Porque tiene monedas. Sí, sí. Y puede en realidad. No, pero la niña no la puede pegar. No, no quiere. Ah, porque le pega Iván. ¿Y que le puede pegar? ¡Aguí a ver! ¡Iba! ¡Se caigan los dulces, Iván! ¡Se caigan las monedas! ¡Se caigan las monedas por acá, Iván! es que es el leño para que eche el músculo pero cuide muy largo vaya yo le voy a pegar a esta abajo ya estuvo pégale pégale ahora la gisela denme el palo ya denle la gisela dame el niño al niño dame la gisela después de venga venga sáquenle dulce dale con fuerza me baja me la voy a ir no le hagas dale dulce víctor le quiere pegar dice porque ya se va a ir dice no si va a esperar va a esperar agarra con las dos manos con las dos manos con las dos manos con las dos se va a sacar venga venga la niña ahorita venga cuidado venga 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 la fuerza fue la madre la madre la desplopó vale ya 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 el que le pegue a la cholita le quiere pegar espere venga no se le pegó con las dos manos venga dele arriba abajo vamos dale venga 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 que arriba se va a ir es que tiene muchas monedas ese bolado vaya ya ¿quién sigue? yo 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 me estoy con yo creí yo la moneda pa dale 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 con las dos manos ey no se haje así huyo con las dos manos cruzita no ¡cuera! 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 déjale usted brinque con las dos manos cruzita ¡cuera! esperate cruz esperate dale ¡cuera! esperate chel no esperate cruz los ojos les quiero bajar pero ven déjeme los ojos ya cruz déjeme los ojos bonitos de mi yo dale dale jesús jesús ya te van a primar mía ya te van a primar mía ahí me lo hace la segunda mía hola aquí camina con fuerza con fuerza con las dos manos con las dos manos un ojo se le destrabó ya la piñata gente para los que no logran piñata quita el duelo no se quiere él ya pasó déjense a un lado pájense a un lado para aquí para aquí sí hombre no está malo bájensela la niña le quería pegar vos le querías pegar la niña veíste yo creo que le estoy para aquí al lado este puto bueno es el asunto déjale mamá con fuerza hija hija no se vale llevársela que llevan así para todos es que se está destrabando no se vale llevársela si se cae la vamos a hacer así para todos déjale qué más le va a pegar yo 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 va la niña la hija la sati le va a pegar no 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 a vaya dásela al niño entonces y vasito para acá para acá para acá para acá hombre viejo para acá para acá para acá eso a las 12 no le hagas le hagas le hagas no te metas gente ya garré una cosa yo también hey qué mejor así va dale espérate dale dale ahí está tío dale 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 ¡Bájala! 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 no me gente ni dulce ni pisto 1.25 logré acaparar llegó el momento esperado esto es lo más chivo de los cumpleaños Miren, a mí lo que me gusta de los cumpleaños es la piñata y la comida. Pero en la piñata me fue mal, miren. Este es una pena que esos niñitos me hagan. Pero ya, ¿por qué ha reto los adentos? Porque le estaba tirando las coras. Pero van a creer ustedes, gente, que cuando yo ponía mi mano, la ayuda ya tenía abajo de mi mano. Una leganida. Y yo le iba a pegar a ti, pero después me quedaron. Con su permiso, yo voy a comer. ¿Cómo, hijo? Buen provecho. Ivancito. ¿Viene? Ay, no pueden morder. Los mangos. Los mangos. Yo así voy a darte chaleña también. Chupadito, no va a tocar, hijito. Esta comida está riquísima, hijita. Todo se ve por la comida. Dicen que masticar bastante. Nos comimos un cachimbo de mango, gente. Voy a traer un vasito, gente. ¿Te cuesta el vasito? Este vasito. Venite, papá, vamos. No, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no. Ay, sí, sí. M, 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 m. ¿Eh, mamí? ¿Cómo está usted? Lleva gaseosas, mamá. ¿Por favor? ¿Y la compita ahí está? Qué rico, güey. Vamos, chatomé. Bien, lindo. Uy, así no se va a golpear. Sí, va a creer que en Dios lloró porque cuando yo, él me dio un chicle, me lo dio y yo pensé que me lo daba para mí, entonces me pasó, William me lo quitó, me lo pidió y me lo di. Y por ahí me dice, pegole huepolla y yo, que le pasó, vio el grito que pegó, le diste algo a William Miquel, entonces, lichito baboso. Esa, esto lleva pues, bote ya el chicle, después le voy a conseguir otro, bote esto, botele. Va, 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 a la boquita. Pásame una hielita. Yo estoy cansada mucho. Sí, hemos masticado este día, va papi, va papi. Ay, hombre, aquí estamos comiendo bajo del sereno, riquísimo, miren. No nos preocupamos por carpetones arriba. Esa es, que lo hay que hacer. Mirable mi amor, pollito. Pollito. Mordé, mordé. Mordé, me mosa, que está rico. No, déjame. No, déjame. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.